Hoy, en tu guía para organización, una boda perfecta, os ayudamos a confeccionar el menú perfecto para vuestra boda mientras acompañamos a Jaime y Carmen para su degustación en Nazaríes. Os mostramos las propuestas de uno de los talleres de alta costura de Granada y os explicamos cómo funciona de la mano de Dama Atelier. Si aún no habéis empezado a amueblar vuestra casa, no os perdáis todas las ideas de diseño y almacenaje que nos trae Fabricocina. Remodelar la figura con la liposucción sin cirugía y nuevos tratamientos de última generación es posible. Hoy, la doctora Maika González de Clínica Centro nos lo explica desde el punto de vista científico. Y no os perdáis la boda de Dani y Ana. Empieza Granada Wedding Style. La elección de los platos que van a configurar el menú de la boda es una decisión que trae de cabeza a todas las parejas. Hoy, acompañamos a Jaime y Carmen al Hotel Nazaríes a hacer su prueba. ¿Qué tal si vemos cómo les va y tomamos nota de los consejos más importantes? Hola, yo soy Jaime. Hola, yo soy Carmen. Nos casamos el 21 de septiembre en la iglesia de San Fontepastor. Y venimos a degustar el menú de boda a ver qué nos sucede. ¿Qué hemos sostenido, Jaime? Pues sinceramente no lo sé. Nos van a poner un par de platos de cada cosa y me voy a dejarse cerrar un poquito por el hotel. Un par de platos nada más. No podían haber puesto más. Para probar aún un poquito más. Me han dicho que probando un par de platos es suficiente. Para la degustación normalmente nosotros recomendamos que se pueda probar platos más novedosos. Nosotros estamos un poco acostumbrados a siempre un estereotipo quizás que le gusta a todos los invitados en general. Hombre, es importante que podamos elegir algo que acertemos. Pero nosotros nos gusta mucho asesorar en las degustaciones. Por ejemplo, ahora estamos incluyendo mucho el confit de pato. Hay una ensalada nueva que hacemos con una mezcla digamos de salsa agridulce, el salmón, los langostinos, en varias variaciones. En fin, yo creo que hay que intentar que la degustación sea un poco más diferente. Carmen, ¿habéis contemplado el tema de pato por la alergia a los alimentos? Pues no, la verdad que no habíamos pensado en ese tema, pero vamos que le preguntamos a Mariló y que ella nos resuelva un poco la duda que debe estar por aquí. En Mariló tenemos un familiar que tiene problemas, que tiene alergia a los frutos secos. Para ver si en el menú hay frutos secos o no. Bueno, en el caso de que hubiera no habría problema porque le haríamos un menú especial para él, sin problema. No se notan en la mesa a la persona donde está y nosotros ya lo elaboramos. Incluso si quieren un menú especial, realmente, pues si quieren ternera o algún plato, se lo ponemos también. O sea, puede quedar de forma que nosotros lo elijamos o lo elija personalizado el cliente. Mariló, ¿cuál es la receta para un menú perfecto? Hombre, un menú perfecto es muy difícil que se pueda realizar, ¿no? Hombre, nosotros intentamos siempre que haya una composición que sea equilibrada. Es decir, si entramos con un entrante y queremos pescado y carne, el entrante, por supuesto, tiene que ser no muy grande porque entonces no vamos a poder disfrutar de lo que es el resto de platos, ¿no? Que luego, a lo mejor, queremos entrar con una base de crema, por ejemplo, una crema fría o caliente en función de la época y luego ya entramos también con un pescado en carne, que es lo que más gusta, pero lógicamente al que no le gusta el pescado quiere carne y al que no quiere carne quiere pescado. Con lo cual, yo creo que por ahí iríamos en cuanto a la composición perfecta, que normalmente la gran mayoría de novios quieren y a partir de ahí es combinar y equilibrar un poco los platos para que no sea tan grande y nos permita disfrutar de cada uno. Claro, porque en realidad dejar aparte uno de los platos principales hace que el menú no sea completo y al final es posible que haya mucha gente. Exacto. A mí la verdad que me sabe muy mal cuando veo que a lo mejor en según que bodas quieren llegar tan cerca, o sea, quieren hacerlo tan bien y quieren tener tanta cantidad que entonces lo que pasa es que no lo disfrutamos, o sea, porque por ejemplo entramos con un timbal de foie, con queso de cabra, un ejemplo, ¿no? Un plato que es maravilloso, pero que yo creo que hay que combinar con una crema y una carne. No puedes combinarlo con un trozo de pescado, un trozo de carne, porque nosotros la verdad nuestra cocina es muy tradicional, pero a la vez, por serlo lógicamente, los platos son grandes. La presentación sí es moderna, porque somos un hotel muy moderno, pero claro, son tradicionales, por lo cual ahí nos conviene asesorar un poco a los novios para que no se equivoquen. Claro, o sea, siempre el equilibrio sería lo que hace la perfección del menú, que sea un menú completo, pero también equilibrado en cuanto a la contundencia de los platos, para combinarlo más light o más ligero con temas más contundentes. Y por ejemplo, vamos a darle un toque de marisco, de pescado de carne, no vamos a poner mucho pescado ni mucha carne, porque claro, los entremeses también muchas veces pueden tener más carne o más pescado, entonces yo creo que lo recomendable es marisco, pescado o carne, sería muy completo, pero de verdad, no mucha cantidad, porque es que si no, no disfrutamos. Y la idea es que nuestra cocina es muy selecta y que se disfrute. Lo que más nos preocupaba era agradar a la gente y por eso hemos elegido un plato sencillo que le gustaran a todo el mundo. Lo hemos dejado asesorado por el hotel y la elección ha sido buena. Creemos que vamos a acertar, que está bien. Visitamos el estudio de diseño Dama Atelier, donde su diseñador de cabecera, David Balderas, nos va a explicar cómo funciona un taller de diseño. Estamos con Zuleyman y con David, que son los jefes de diseño de Dama Atelier. más atelier y bueno yo lo primero que quería preguntar es cómo funciona un estudio de diseño como este mira un estudio de diseño como éste es como yo le digo siempre a la clienta no se sigue un mismo patrón para toda la gente porque es muy complejo puede ser que hay gente que venga le guste lo que hay hecho por lo cual se va probando tanto de nueve como de fiesta se le va probando esta línea me gusta este escote no esta manga así es lo que es lo que nos pasa entonces puede ser que cualquiera de los que haya hecho ya le guste o partimos desde cero no tengo ni idea no sé lo que ponerme quiero ir distinta pero elegante entonces pues ya es donde el primero pasamos a ver las telas porque ellos tienen una fuente mayor de inspiración si ven la tela por lo menos dicen ese color me gusta o esa pedrería me gusta y así es mucho más fácil y la inspiración que tenéis a la hora de trabajar cuál es el estilo de amatelier el estilo nosotros intentamos coger un estilo que sea distinto pero que a la misma vez sea ponible porque no sirve de no sirve de nada que nosotros hagamos súper moderados súper innovadores y la gente luego no se vea reflejada en ella una mujer femenina elegante que le gusta lucir algo diferente y que se inspira con nuestros tejidos con nuestra creatividad y toma de esa ese camino algo siempre yo creo que nos gusta destacar mucho el cuerpo de la mujer sacar la curva pero no aumentarla contornear la figura pero sin pasarnos que hemos apostado esta temporada mucho por la transparencia y por el tulbordado entonces eso te da una sensualidad pero sin llegar al al momento océano al quedar al quedarse ahí en el en ese límite para no ser vulgares david yo conozco tu faceta como estilista y como maquillador y lo que sí es cierto es que aquí en la materia de ofrecer un servicio súper completo aquí se pueden ir con un total look la materia por completo por completo porque está de cuenta que yo antes de iniciarme en el mundo de la moda que llevaremos unos 34 años aquí no aquí en la tienda llevamos dos solamente pero yo llevo más de ocho años maquillando en pasarela tengo interview por taja de interview tengo trabajo en novias de españa tengo trabajo en la televisión local de málaga no tiene por qué ser un look completo a mucha gente le le echa pata el el hecho de decir bueno es que si no te cojo el maquillaje me da cosa digo yo a mis clientes le doy la total confianza plena de decirme david quiero esto esto no porque de nada nos sirve que creemos nosotros creamos que la clienta se va a gusto cuando a lo mejor hay algo que no le gusta entonces yo le doy la confianza de que me digan mira este ojo pues no me gusta amo hacer otro no pasa nada el bajo lo quiero más grande más lo que tú quieras siempre cuando que es lo que intentamos que el cliente se vaya con él pues yo creo que ya aquí lo que manda es ver los vestidos porque el movimiento se muestra dando y si nos permitís ver unos cuantos modelos estaríamos encantado de verlo ¡Gracias! 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 Hoy visitamos con Miguel y Ana los más de 500 metros cuadrados de exposición de Fabricocina. Una fábrica de mobiliario 100% granadina, con más de 30 años de experiencia en el sector, que exporta sus modelos a países como Italia o Francia y que hoy, de la mano de sus especialistas, nos revelarán las claves para hacer de nuestra cocina un espacio funcional, cómodo y cálido sino abandonar el diseño. Hola, somos Ana y Miguel y venimos a ver una cocina para nuestra casa. Queríamos ver dos tipos de cocina, una para todos los días y otra para el sota. Así un tipo, va. Perfecto. ¿Qué idea es la que teníais? Pues la que haremos moderna y con diseño. Si queréis, pasamos por aquí, os enseño nuestras calidades, aunque luego lo vais a ver mejor en planos en 3D, para que lo veáis, pero pasamos a la exposición y os enseño. ¿Vale? Estupendo. Venga, pasad por aquí. Venga, pasad por aquí. Nosotros hacemos lo que es el armazón, el cascarón del mueble lo hacemos en 20 milímetros de grosor. Le incorporamos este burlón a lo que son todos nuestros muebles para evitar lo que es el golpe y evitar que no entre la grasa y el polvo. Soporta 200 kilos de peso con cajones, doble cajón, bisagra de 180 grados, en el cual accedemos totalmente a lo que son el interior del mueble. En este caso hemos puesto una batida giratoria, pero se le puede poner una balda en el cual podemos hacer esto. Se aprovecha mejor el espacio. Se aprovecha lo que es el espacio. Carros extraíbles como estos, para el almacenaje, las latas, las legumbres. Y luego, pues bueno, hemos incorporado también para cocinas también más pequeñas que tienen menos espacio, porque bueno, como sabemos, las viviendas cada vez son más pequeñas. Aprovechar todo lo que son los zócalos, en este caso. Hemos aprovechado todos estos zócalos, que también son muebles independientes, se han hecho en aluminio para que cuando pasemos la fregona no se estropee lo que es el... Esa es la primera vez que lo he visto yo. Sí, hombre, es una cosa que hemos diseñado para ese tipo de cocina. Y cuando tenemos, por ejemplo, despensas o muebles, queremos poner una despensa en la misma cocina, tenemos este sistema de puertas plegables, la facilidad que tiene. Esto también se incorpora en lo que son cuando tenemos dormitorios, con baños o con vestidores también. ¿También realizáis vestidores? Sí, hombre, claro. Este mismo sistema se utiliza para vestidores, porque el mismo sistema son puertas plegables. También hacemos baños, hacemos dormitorios, muebles de salón, que se hacen todo tipo de muebles. Tenemos para desayunar, sacamos nuestra mesa y podemos comer más. Muy funcionales. Todo tipo de cestas, lo que son cajones extraíbles, las cestas. Y luego hay una serie de cajones, bandejas giratorias, lo que son paneros, lo que son herrajes y complementos, hay todo tipo. Como el cajón es como estos, para reciclaje. ¿Qué material es esta encimera? Me encanta que quede embutida el lavadero. Este tipo de encimera es core, se hace lo que es todo de una pieza. Se forma lo que es la encimera con el fregadero y aparte se puede unir con las partes altas de los muebles. Si dejáramos, por ejemplo, un cigarro encima, solo con darle con un estropazo o molestarlo, se quitaría la mezcla. Es un material muy bueno. Aparte de este, como estáis viendo en nuestra posición, tenemos lo que es la madera, el granito, lo que es el silectone, baldosa de cristal, el aluminio, el acero. Ana, para mí me gustaría ver el tema de los vestidones. Desde que estamos, vamos a verlo. Vamos, y solito para la pila de tropaquetía. Todavía la cocina no la tenemos hecha. No sabemos el tipo de azulejo que le vamos a poner. Y me ha dicho, yo no sabía tú que me recomiendas. La tendencia ahora es no poner azulejo. ¿Por qué? Porque, bueno, entre la parte de arriba y la parte de abajo que se tapan todos los azulejos, sería un gasto tonto. La tendencia ahora es retellar la pared y forrar todo lo que es las partes vistas entre muebles altos y muebles bajas. Pues con cristal lacado, lo que son los silectones que suben hacia arriba, cristal, lo que es aluminio, acero. Se hace un plano de lo que es vuestra cocina y lo vais a ver en 3D. Se prepara un plano de instalaciones para que todos los electrodomésticos vayan en su sitio. Se iría a vuestra casa, se tomaría una medida para que vuestra cocina fuera como un traje. Porque al ser fabricante, nosotros no nos tenemos que ir por una medida en concreto. Podemos hacer la medida, pues imaginémonos que necesitamos un mueble a 40,2 o 35,4. Nosotros lo hacemos. Bueno, estáis aquí. Bueno, pues no habéis pillado hablando de la cocina, que al final, como veis, lo hemos hecho. Desde que nos veis en el proceso de elección y hemos hecho los vestidores y más cosas que a continuación veremos. Seguro que muchas de vosotras estaréis pensando perder unos cuantos kilos para vuestra boda. Pero muchas veces con ejercicio y dieta no es suficiente para perder volumen en ciertas zonas. Por eso hoy visitamos la clínica Centro y de la mano de la doctora Maika González Vamos a conocer los tratamientos de última generación para perder volumen. Estamos con la doctora Maika González y, bueno, me siento especialmente contenta de tenerla con nosotros porque ya sabéis que uno de los lemas de nuestro programa es tener a buenos profesionales siempre. Y a pesar de los muchos centros estéticos que proliferan en Granada, la realidad es que solamente hay seis médicos que estén acreditados por el Colegio Oficial de Médicos de Granada para ejercer la medicina estética. Así que especialmente gracias, Maika. Gracias a ti. Lo que tú has apuntado hace un momento, es verdad que estamos seis profesionales en toda Granada actualmente que estamos acreditados por el Colegio Oficial de Médicos para ejercer la medicina estética. Entonces, eso creo que da bastante garantía para ponerse en manos de un médico, ¿no? El que tenga esa acreditación por parte del Colegio Oficial de Médicos. Eso no significa que otros compañeros que están ejerciendo la medicina estética sin este certificado no puedan hacerlo, pero evidentemente si nosotros hemos trabajado bajo unos baremos o hemos sido calificados bajo unos baremos, tenemos un criterio de calidad o unos baremos de calidad que no tendrán el resto. Claro, claro que sí. Y en el tema que nos ocupa, a mí me ha llamado especialmente la atención el tratamiento de la Qualix, la llamada intralipoterapia. ¿En qué consiste, Maika? La Qualix, efectivamente, es un tratamiento muy efectivo para las adiposidades localizadas. Es la intralipoterapia o la liposucción sin cirugía. Para ello se utiliza una sustancia que se llama desoxicolato, que es el mismo producto que nosotros tenemos en nuestra viris para emulsionar la grasa, es decir, para descomponerla y hacer que se puedan absorber. El desoxicolato va a romper la membrana del adipocito y ese contenido graso se va a ir al exterior y entonces se va a drenar por el sistema linfático. Es un tratamiento muy efectivo para esas pequeñas adiposidades localizadas. No va a dejar flacidez en la zona donde se ha realizado, que es uno de los problemas que puede generar la liposucción. Esto no va a producir una gran inflamación en esa zona, va a crear un tejido fibrótico en esa zona que va a quedar en la piel muy pegada al músculo y no va a tener problemas de flacidez. Entonces, al hilo de lo que estás comentando, Maika, me gustaría saber en qué caso está desaconsejado este tratamiento o en qué caso no está efectivo. Hay muchas chicas que vienen, muchos chicos que vienen preguntando por el Aqualiz, pero no todo el mundo tiene la indicación. Tiene que ser una persona que está en su peso correcto y no tenga un muy leve sobrepeso y que tenga un acúmulo muy concreto de grasa, es decir, en abdomen o en flanco o en cartuchera o incluso en papada. Pero tiene que ser un acúmulo muy concreto y siempre el diagnóstico va bajo supervisión médica. Date cuenta que es un tratamiento que no tiene por qué tener riesgos, pero es un tratamiento que está muy mecanizado. Quiero decir, que tiene que saber hacerse justamente en el plano donde se tiene que infiltrar la sustancia porque si no, pues no hemos producido otro tipo de problemas. Entonces, tiene que estar el médico bien cualificado para hacer ese tipo de tratamiento. No solo eso, sino que no haya ningún tipo de enfermedad. Entonces, en ese tipo de pacientes hay que hacerle un seguimiento clínico importante y de seguimiento analítico. Tomar notas, chicas, porque realmente y muchas veces, bueno, yo no sé si a Maika le va a parecer oportuno el comentario porque los médicos se respetan mucho entre ellos, pero hay centros en los que nos está atendiendo un comercial, no nos está atendiendo un médico, un doctor y nos están vendiendo un paquete de tratamientos sin que medie un diagnóstico y sin saber si somos pacientes viables para esos tratamientos o no y sin personalizar tampoco el tipo de tratamiento más idóneo para nosotros. Entonces, en ese caso, me parece muy interesante. Sí, eso es cierto. Siempre tiene que haber un profesional que sea la que valore y evalúe el paciente, precisamente porque aunque son técnicas no invasivas y sin casi riesgos, siempre tiene que haber un médico por detrás que esté valorando todo lo que se hace y haciendo las cosas con seguridad. Claro que sí. Y en el caso que nos comentabas de, bueno, que no se puede utilizar este tratamiento, que no da los mismos resultados cuando se quiere una pérdida un poquito más generalizada de peso, ¿qué alternativas tenemos a las chicas que están un poquito más rechazadas? No por hablas, por ti. Pero efectivamente, cuando hay sobrepeso u obesidad hay que compaginar dos tratamientos, dos técnicas. O sea, primero la dieta, una dieta que nosotros hacemos personalizada utilizando lo que se llama la nutrición ortomolecular, que se trata de ver lo que le hace falta a cada paciente, es decir, no poner una dieta a todo el mundo la misma. Cada uno necesita, en función de cómo está su organismo, de cómo están sus células, una dieta específica. Entonces, por una analítica determinada, medimos cómo están sus células a nivel de nutrición y le ponemos un tratamiento. De esta manera se adelgace de una manera lenta, progresiva, pero aún así ya se consigue que nuestro organismo se habitue a esa pérdida y a largo plazo no vuelva a coger peso. También hacemos estudios genéticos, la nutricionética, que nos va a determinar también qué alimentos le viene bien o le viene mal a esa persona y qué posibles riesgos en un futuro tiene de desarrollar enfermedades como diabetes, como hipertensión, como colesterol. Todo eso que a largo plazo, evidentemente, cuando hay obesidad o sobrepeso es un problema. También lo que hacemos para que la persona se sienta más motivada a la hora de perder peso es complementarlo con tratamientos a nivel localizado. Es decir, tratamientos que ayuden a perder peso más rápido y la persona se sienta más feliz y quiera hacerlo mejor. Entonces, hacemos los tratamientos con endermología, LPG, con carboxiterapia y con termesioterapia. Estos tratamientos van a ir disminuyendo el volumen del panículo adiposo, es decir, de la grasa, y ellas van a ir perdiendo peso y van a ir perdiendo volumen. Entonces, lo primero que van a notar es la pérdida de volumen. Van a ir perdiendo tallas y eso les va a estimular a seguir la dieta mejor y a estar más contentas, más felices. La carboxiterapia es un tratamiento muy eficaz para la grasa. Se consiste en infiltrar anídrido carmónico medicinal, justamente debajo de la piel donde está la grasa y en la misma piel. Lo hacemos a diferentes profundidades, más profundo o más superficial. Con eso conseguimos varias funciones. Primero, estimulamos la circulación que está alterada en termas de celulitis normalmente y gasa localizada. Esa circulación está como extrañada. Y hay también tabicos fibrosos. Entonces, rompemos esos tabicos fibrosos y la circulación vuelve a mejorar y vuelve a nutrir esa zona. Luego, el propio anídrido carbónico es capaz de romper la menta del adipocito. Y como hemos mejorado la circulación y el drenaje linfático, esa grasa se va a agregar con el sistema linfático. Y luego, una tercera función que tiene la carboxiterapia es lo que hemos dicho antes también de la coalige. Previene la flacidez. Estimulamos al fibroblasto, que es la célula encargada de producir proteínas de sostén como el colágeno y la elastina. Evitamos que se produzca flacidez en la zona que hemos tratado. Maika, abusando un poquito de tu confianza, porque no quiero irme de aquí sin tratar el tema del láser. Porque entiendo que la gente se lo toma un poquito frívolamente, como una depilación, como si fuese a hacerte la cera. Y realmente tiene que haber un respaldo médico detrás, un diagnóstico y una supervisión médica. Efectivamente, Marisa. Si es un láser, tiene que haber una supervisión médica. Además, tenemos que ser centros cualificados por sanidad. Entonces, siempre tiene que haber un médico que esté clasificando el tipo de piel, que se vea que no tenga ningún tipo de problema o enfermedad o tratamiento que esté tomando que no pueda hacerse el láser. Pero son eficaces, son láseres eficaces, me refiero. Que muchas veces me vienen pacientes que han estado en otros sitios, que le han hecho fotodepilación IPL y que no le han hecho mucho efecto. En esos sitios, efectivamente, no es necesario que tengan un médico, porque no son máquinas que tengan que ser de uso médico. Tienen menos potencia, pero los láseres sí, los láseres son aparatos que son uso exclusivo o médico. Efectivamente, tiene que haber un profesional para evitar que haya efectos indeseables o haya problemas o sustos. Claro, sí. Pues, chicas, yo creo que nos queda todo súper, súper claro. Ya sabéis que adelgazar es una cuestión que no se debe tomar a la ligera. Hay que adelgazar con cabeza, con una supervisión médica para luego no tener esos rebotes. Y si os sobran solamente unos centímetros de algunas zonas, pues ya habéis visto la variedad de tratamientos que se ofertan en el mercado de la medicina estética, que no es un mercado. Es un sector muy serio y que se tiene que tomar en serio. Maika, un millón de gracias por habernos atendido. Gracias. 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 Gracias.